Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y la pena se va encantando ¡Arriba! ¡Vamos! Traigo hielo azota para la alganza Traigo cachivo para esta santa También traigo albaza para la lente flaca El vasote para los brotes que es el nivel Para que no ve y con esta hierba Se casaste Y con esa hierba se casaste En los trámites latinos, we play a tribute to Celia Cruz Y con esa hierba se casaste Se parecen, parecen aplaudir a Celia Cruz Y con esa hierba se casaste Celia Cruz abrió camino para tu destino Y con esa hierba se casaste Cuando desde niño estaba en Venezuela Yo la conocí ¡A la hora! ¡Solta, María! ¡A la hora! 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 ¡No, Celia! ¡Tan buena cuando vivía! ¡A azúcar! ¡Como la noche y el día! ¡Ajá! ¡ jajá! ¡A que a mí me vengan a decir la verdad! ¡No aguanto llamar perdidas! ¡Arriba esa mano, porcelia! Disfruta bien de la vida, azúcar, aunque tomando medidas La tierra tiene tumbao, hay tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao, y no camina de lao Arriba, tiene tumbao, tiene tumbao Alza la mano y me trae la batería, todo el mundo me trae la batería Porque en ella es muy especial, en el chatón y cerrarán los primeros Y no camina de lao La rumba me está llamando, pongo, dile que ya voy Que me espere un momentito, mientras canto un guaguantón Dile, 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 que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguantón ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Ahí! ¿Cómo es? ¡Cumbara, cumbara, 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 cumbara! ¡No, grato, 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 grato ¡Azuma! 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 ¡Azuma!